Se murió Martín Yo no lo sabía, se murió Martín Yo no lo sabía, lo vine a saber A los quince días Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Ay por Dios caramba Qué pena me dio Se murió Martín en la carretera Se murió Martín en la carretera Le prendieron cuajas Porque no había vela Oh, vea Martín, no, Martín Qué pena me dio Martín, Martín Yeah, 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 oh Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía Lo vine a saber A los quince días Cuando me dijeron que Martín murió Oye, cuando me dijeron que Martín murió Ay por Dios caramba Ay por Dios caramba Qué pena me dio 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 Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Estoy llorando yo por ti Martín A los que querés Luna es de Martín Yeah, 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 yeah Ay, hey, hey, hey Se murió Martín en la carretera, se murió Martín en la carretera Le prendieron cuava porque no había vela Cuando me dijeron que Martín murió, cuando me dijeron que Martín murió Ay por Dios caramba, qué pena me dio, qué pena me dio, qué pena me dio Qué pena me dio y estoy llorando yo por ti Martín Amor me queda que te esté Martín y estoy llorando yo por ti Martín Ayé, ayé, oh, ayé, ayé, oh, oh Gracias.